Este es el secreto de los restaurantes para que el ajo te dure un año o más. Este secreto de hacer el ajo en conserva ya fue revelado y si no lo sabías tienes que saber cómo se prepara. Comencemos. Para comenzar necesitaremos la cantidad que desees para la conserva. En mi caso usaré entre 70 a 100 ajos. Recuerden estos tienen que estar previamente pelada así como los que tengo. También recomendarles que los ajos no tengan imperfecciones, como un hueco hecho por gusanos o este a punto de pudrirse. Todos tienen que estar completamente sanos para que así podamos preparar nuestra conserva de ajos para que nos dure todo el año e incluso más. Ya ha listado y decidido la cantidad de ajo que vamos a conservar. Pasamos al siguiente paso. Necesitaremos un pote como este, preferible que sea de vidrio como el que tengo. Ahora dentro de ella agregamos todos nuestros ajos o la cantidad que entre. Ahora vamos a agregar una cucharada de sal. También vamos a agregar media taza de vinagre blanco. También vamos a agregar unas rodajas de limón. En mi caso con dos rodajas será suficiente, pero si hacen más cantidad más rodajas. Ahora agregamos agua hasta cubrir todo nuestro ajos. Con la ayuda de una cuchara tratamos de que sal ingrese hasta el fondo. Chicos, esta conserva de ajo ya tiene mucho tiempo en el mundo de conservas. Quizá tú no lo sabías, pero hoy lo sabes. Así que guarda o comparte este video para que lo pongas en práctica. Ahora simplemente tapamos. Ahora simplemente tapamos.